pero empezando de cómo me siento acá viviendo en kansas o sea hay muchísimas diferencias pero más que nada son positivas yo siento que desde que nos mudamos para acá tenemos un estilo de vida como más relax más calmado todo no tan rutinario es bueno la rutina me gusta mucho tener rutina y así porque es a lo que estoy acostumbrada pero acá todo se siente como más ligero porque podemos caminar a muchos de los lugares caminamos hacia la escuela y por la puerta me puso milagro pero como les decía esos para mí son unas cosas grandísimas lo positivo de estar acá porque allá en arizona no más nos llevamos en la casa yo como mamá que me quedaba en casa con los niños a veces si se sentía muy pesado estar en casa todo el día pues o sea llegaba el fin de semana y de que ya sácame pero estando acá es como no sé siempre caminamos a todos lados y me encanta eso la comunidad este de este vecindario me fascina o sea todos los papás que hemos conocido de la escuela de ella y así súper buena onda todos la hermana de justin vive súper cerca también así que ese también es un positivo ayer por ejemplo estaba esto todo lo van a ver en el blog pero hemos estado mucho tratando de crecer nuestras propias verduras y frutita bueno lo que se pueda pero empezando algo es algo y desde ayer tuvieron un una competencia hacen equipos en la escuela de ella donde todos los papás cada año participan y compiten con otros grados o sea como yo tengo a mi niña en el kinder hay nadie te subiste de este pero está súper padre porque todos compiten con diferentes grados y se pone bien intenso y no sé estaba padrísimo y así aproveché a conocer a muchos de los papás y mamás de que están en en kinder también con sus hijos que me están poniendo por aquí pongan preguntas creo que sí porque no tengo tiktok sí tengo tiktok como que lo empecé al principio de la pandemia cuando era como que más que nada algo chistoso pero de ahí en fuera como que ya no sé lo siento súper saturado a mí en lo personal prefiero nomás enfocarme en unas en ciertas redes sociales en vez de meterme a todas porque si se pone como que tú mucho que es lo negativo de cansas yo digo que los días que si estuvieron súper fríos o sea si se llega a poner muy frío eso es lo único que les puedo decir así como que es lo negativo de acá pero yo en lo personal yo me imaginé que cansa si va a ser más helado por más tiempo o sea yo en mi mente decía si en un lugar neva va a ser helado están muy helados siempre y no no es así para nada neva se queda como la nieve como por una semana y luego el clima cambia o sea cada día es un clima diferente o sea como ayer y hoy va a estar 80 y algo o sea que hace calorcito y luego otra vez baja la temperatura o sea y eso es lo que me gusta le estaba diciendo a Justin me gusta eso porque así como que te forzas a hacer diferentes cosas cada día o sea como a este día va a llover o este día va a estar soleado hay que hacer esto hay que salir a caminar o sea no sé yo digo que pasamos más tiempo aquí afuera que lo que pasé en arizona afuera una de las cosas que sí extraño obvio es como tener alberca en mi casa que si lo hemos contemplado poner una alberca aquí pero no nadie quiere mi sándwich pero vimos cuánto sale fue como que no mejor o sea para el tiempo que la vamos a usar mejor no y en el gimnasio al que vamos tienen albercas o sea tienen alberca de adultos y alberca de niños que yo creo que ahí los vamos a estar llevando y aparte varios de los vecinos y niños que van a la escuela de Elia también van a estar yendo ahí así que va a estar súper bien ¿Qué más? a Elia le va súper bien en soccer acaba de tener su primer juego este sábado va a tener otro pero al principio si estaba como muy tímida y luego ya se le quitó la timidez como ya para el segundo tiempo porque le dije ella yo sé que estás nerviosa o sea validando sus emociones como yo sé que estás nerviosa pero mira con que estés divirtiéndote te la estás pasando bien es lo que importa y le cambió la actitud y como que se sentía como que insegura porque pues no yo creo que es la segunda vez que le hemos inscrito a un deporte o algo así o sea con otros niños pero lo hizo súper bien con buena actitud como me siento con Justin en casa me encanta o sea yo sentía yo pensaba que iba a ser diferente porque en Arizona por ejemplo cuando los días que él se quedaba que no iba a trabajar o que se quedaba en casa pues sentía como que me incomodaba o que interrumpía mi rutina del día a día y yo así como que como que ya ok vete a trabajar y pensaba que me iba a pasar lo mismo él estando aquí porque si está trabajando pero está trabajando de casa o sea que estamos todo el tiempo todo el día juntos y no oigan al contrario o sea más que nada fue un ajuste al principio si estábamos como que no sabíamos cómo acoplarnos en forma de qué hace que porque nuestros roles estaban súper bien divididos de que yo me encargo de la casa a los niños y esto y tú pues sales a trabajar ya cuando llegaba pues también me ayudaba mucho y hacía como ya saben pero en el hecho de que ahora sí estábamos los dos juntos es como que hace quién hace que o sea quién se encarga de qué y así pero ahora lo disfruto muchísimo ya sabemos o sea a él le encanta cocinar yo le digo que tú cocina y yo me encargo de la limpieza los dos nos encargamos súper bien de los niños o sea no sé a esto hemos estado súper bien aparte hemos conectado más en muchísimos otros aspectos porque ahora vamos al gimnasio juntos podemos salir a date night y ya tenemos aquí a nuestra niñera que de hecho es súper buena con los niños entonces no sé encontrar esa confianza con alguien fuera de tu familia está difícil especialmente para mí que yo era como que no nadie cuida a mis niños más que mi mamá pero no les nos ha ido súper bien con eso así que hasta ya le digo no quiero que agarras una oficina quédate aquí me están diciendo que antes ustedes creen que el español era más importante para mí claro que no siento que el español ahora es más importante para mí porque ahora sí no estoy rodeada de mi mamá o sea no estoy rodeada de mi familia con la que pueda hablar más español saben o sea ahora es la familia de Justin y Justin y y mis hijos y sí se me ha complicado muchísimo oigan de que mis hijos me contesten en español o sea yo les hablo español y sí a veces también les hablo en inglés también porque Justin está ahí y se me hace más fácil o sea el inglés se me se me facilita más especialmente ahorita pero sí siempre estoy constantemente tratando de hablarles en español lo bueno es que ellos me entienden ellos me entienden todo lo que les digo no más que no me responden en español y con eso es lo que estoy batallando y por falta de que ellos no lo practican él habla pues cuando viene mi mamá o hablan con ella y así si se les dificulta más de cómo estaba antes algo así que se vea un poquito más privado porque si él la parte de atrás es lo que no me acostumbro no me acostumbro a ver la casa las casas de los vecinos siendo que en en Arizona todos tienen pues su su patio cercado y así o sea está más privado tiene como que sus pros y sus cons eso porque siento que por esa razón no llegamos a conocer a nuestros vecinos tanto allá en Arizona cuando aquí o sea no sé si es la gente o porque así están acostumbrados o no sé qué onda pero aquí la gente es súper amable y no solamente eso sino que o sea llega lo que es la primavera y el verano y todos así de que toman con los vecinos y puede ser un miércoles en la tarde y o sea los vecinos se juntan no sé hay más como comunidad eso se siente mucho aquí también siento que en mí ha renacido como una nueva versión como que yo ya estaba destinada a mudarme ya sea aquí no sé pero a mudarme o sea a otro lado porque me siento yo diferente siento que estoy cambiando para positivo en muchos aspectos me siento más libre como más no sé cómo explicarlo como más tranquila sin tanta rutina yo creo que eso tiene también que ver mucho con con el aspecto de que ya no tengo bebés pues o sea cuando una tiene bebés y que estás ahí como en The Thick of It está difícil porque vives en una constante rutina o sea en una constante como como un rush así como ay tengo que limpiar la casa tengo que hacer esto tengo que cambiar pañales tengo que y si vas a salir a un lugar o sea pensar para salir de tu casa es como y llevo el bibi y llevo pañales y o sea todo es como que constantemente me la llevaba pensando pensando y aquí siento como que mi mente se relajó un poco y no sé si es como por la mudanza o por estar aquí o por el hecho de que pues ya mis niños están más grandes y ya es como que juegan solos o sea si quieren un snack ellos lo agarran solos o sea no sé estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida no sé si quieres